El Papa Francisco donó 350 mil dólares a Irak durante su viaje de tres días a ese país en marzo, en el que apoyó a minorías cristianas y yazadíes, así como que impuso un proyecto para la reconstrucción de la democracia en ese país, condenando el extremismo y la venganza. También se acercó al islamismo chiita y esto lo confirma el patriarca Caldeo, el cardenal Luis Rafael Saco, que además ha especificado que con el dinero se van a comprar víveres y elementos de primera necesidad. Esta nota es importante porque el Vaticano por lo general, en otros tiempos, no se había convertido en un elemento que aportara con dinero a una causa. Y el Papa Francisco traduce esto en apoyos específicos como este que acabo de denunciar.